Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver el tema acerca de la reconstrucción nacional. Vamos a recordar un pequeño antecedente, una previa a la reconstrucción nacional. Recordemos, con el Tratado de Ancón se le va a poner fin a la guerra. Pero después de tantos años de enfrentamiento, no olvidemos desde el 1879 hasta el 83, prácticamente, va a ser una etapa de muchos enfrentamientos y al final la derrota va a ser inminente. Con el Tratado de Ancón se pone fin a esta guerra, pero debe haber un acuerdo. Por eso van a ser enviados dos diplomáticos, representando a los dos países. Por parte de Perú se va a enviar a Antonio de la Valle y a Mariano Castro Saldiva. Y por la parte chilena va a ir el diplomático chileno Jovino Novoa. Los dos van a firmar el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra contra Chile. Las consecuencias de esta guerra, la más importante, es que tenemos que ceder Tarapacá. Perú cede Tarapacá de por vida a Chile. Tagna y Arica van a pasar a manos de Chile, pero mediante un plebiscito, o sea, la elección del pueblo, se va a decidir si Arica pasa o se queda para el bando peruano, Tagna también, o si es que Tagna y Arica o uno de ellos pasa para el bando chileno y para el bando peruano. Eso ya es por decisión del pueblo peruano y del pueblo de Tagna y el pueblo de Arica. Ellos iban a decidir a qué país iban a pertenecer. Aparte de esto, el Perú, por perder la guerra, tuvo que pagar 20 millones de pesos como concepto de guerra a Chile. El país que pierde siempre tiene que pagar. Otra consecuencia de la guerra contra Chile es que perdimos totalmente todas nuestras fuentes de salitre. Las fuentes de salitre las teníamos en Tarapacá y lo perdimos. Así que las fronteras con Chile cambió. La frontera con Chile cambió. Nosotros limitábamos con Bolivia por Antofagasta, Arica y Tarapacá. Pero al perder tanto Bolivia, Antofagasta y Perú, Arica y Tarapacá, se formó una nueva frontera. Cambió. Al final, mediante el plebiscito, los ariqueños decidieron quedarse en Chile, ser chilenos. Y los tagneños van a decidir ser peruanos. A nivel agrícola, a nivel industrial, Perú quedó en ruinas. Tras esta guerra que duró cinco años prácticamente, quedó en ruinas. Teníamos que comenzar desde cero. Por lo tanto, en la parte fiscal, en la parte de recaudación de impuestos, en la parte de la moneda, de la fortaleza de la moneda, y en la parte de crédito exterior, estábamos mal. En este contexto es donde surge la reconstrucción nacional. Que es el tema que vamos a ver. ¿Por qué surge la reconstrucción nacional? Ya que el Perú había quedado en ruinas. Después de esta guerra contra el Chile, todo quedó en ruinas. Tanto la infraestructura, nuestros niveles de exportación disminuyeron radicalmente. La única solución era nuevos préstamos. Porque tampoco había dinero para poder explotar nuestra materia prima a corto plazo. Por lo tanto, cuando se da esta etapa en la historia del Perú, llamada la reconstrucción nacional, es una etapa muy inestable. Una etapa donde los civiles, los partidos políticos tradicionales, no van a poder hacer casi nada. Ya que el Perú se encontraba en ruinas. Ya que fácilmente podía parecer un caudillo y llegar al poder, pasó a manos de los militares. Así que la única forma de salir de este problema y reconstruir de nuevo el país, el Perú, era con los préstamos. Y queramos o no queramos, nos tuvimos que prestar de Inglaterra. Inglaterra, exacto, del país que financió la guerra contra nosotros. Inglaterra financió a Chile. Y Chile, con las armas, con las municiones, con la preparación militar, nos hizo la guerra y nos derrotó. Pero nosotros, como se dice, no podíamos hacer nada. Simplemente así Inglaterra sea en parte responsable. Simplemente verlo como un país. Más, un país del cual nos podía dar un respiro económico con un préstamo. Así que el Perú volvería a ser dependiente de nuevo. En la reconstrucción nacional van a haber varios gobiernos de tendencia militar. Por ejemplo, tenemos al gobierno de Miguel Iglesias. Al primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. El gobierno de Remigio Morales Bermúdez. El segundo gobierno de Cáceres. Y el gobierno de Pírola. Iglesias y Pírola no eran militares. Pero, están parte de este contexto. El gobierno de Miguel Iglesias es muy discutido. Ya que fue considerado por algunos como entrevista. Como que tengo que entregar, ya, para evitar que la guerra se prolongue, la guerra de Perú contra Chile, vamos a tener que ceder ante la presión de los chilenos. Era visto Iglesias desde ese punto, como un presidente de entrevista. Que prefería rendirse, ceder a luchar. En el gobierno de Miguel Iglesias, nuevo presidente del Perú, se reabre la Universidad Mayor de San Marcos, que había sido cerrada. ¿Qué más se hace? El Colegio Guadalupe también vuelve a abrir, ya que también había sufrido daño. En Huaraz, había un líder indígena llamado Atusparia. ¿Qué pasa con Atusparia? Se revela contra el gobierno de Iglesias. ¿Qué más ocurre en el gobierno de Iglesias? En su primer gobierno, y su único gobierno también. Se reconstruye la Biblioteca Nacional, que en la guerra contra Chile fue incendiada. Los libros muy valiosos, únicos, que estaban en esta Biblioteca Nacional, fueron robados, y luego se los llevaron a Chile. Y otros fueron quemados. El muelle del Callao también fue destruido. También, ¿qué hizo Iglesias? Mandó a preparar, a reconstruir este muelle. El alumbrado eléctrico también mandó a refaccionar las zonas afectadas. Y en este contexto del gobierno de Iglesias, un peruano se sacrifica, pero no por la guerra, sino por la medicina. Daniel Alcides Carrión, en el cual se tuvo que inocular este virus que va a producir la verruga peruana. Y él va apuntando en su diario todos los síntomas, desde que se aplica hasta la fase final. Y va a servir para poder descubrir una vacuna contra esta enfermedad, contra la verruga peruana. Más que todo, el gobierno de Miguel Iglesias destaca en la parte cultural. ¿Ok? En el gobierno de Miguel Iglesias se firma el Tratado de Ancón. Eso es algo importante para que pueda acabar la guerra contra Chile. Debido a que Iglesias es de la idea que ya la guerra ya fue perdida y que debemos ya rendirnos y firmar un acuerdo de paz, la Asamblea Constituyente va a ratificar a Iglesias como presidente. ¿Ok? Pero por otro lado, por otro lado, hay problemas. No todo puede ser positivo. Va a aparecer Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la breña, de la campaña de la breña. ¿Quién le va a reclamar Cáceres a Miguel Iglesias? Le va a decir que tú eres un presidente de Entreguista. Preferiste ceder ante los chilenos a luchar, como yo sí lo estoy haciendo. Así que Cáceres se va a enfrentar a Miguel Iglesias. ¿Ok? Se enfrenta. Y Cáceres va a obligar a que Miguel Iglesias renuncie a la presidencia del Perú. Porque lo va a considerar un traidor. Cáceres a Iglesias. Y no le queda de otra a Miguel Iglesias que dimitir, o sea, renunciar. Dejar su cargo de presidente de la república. No le queda de otra. O es eso, o es que termine preso. ¿Qué más ocurre a nivel obras en el gobierno de Iglesias? El billete fiscal comienza a perder su valor. Se deprecia. La balanza comercial, o sea, el equilibrio entre importación y exportación, no va bien. Tenemos pocas exportaciones y más importaciones. No hay un equilibrio. Pero en la parte de extracción, vamos a exportar plata de Cerro de Paso. Muchos problemas a nivel económico, ya que recién habíamos acabado la guerra y Perú quedó prácticamente destruido. Y por otra parte, se produce el enfrentamiento contra Cáceres y Miguel Iglesias tuvo que renunciar. Andrés Avelino Cáceres, por lo tanto, llega al poder. Se convierte en el nuevo presidente del Perú. ¿Qué hizo Cáceres, ya teniendo el poder? Llegó al poder por un golpe de estado que le dio a Miguel Iglesias. Y funda un partido político, su partido político, llamado el Partido Constitucional. Ya, ese va a ser el órgano político que lo va a respaldar. Como buen oficial, va a reorganizar al ejército. Le va a dar una preparación adecuada para un posible enfrentamiento futuro. No se sabe si con Chile de nuevo o con otro país. Va a comenzar a adquirir cañones traídos desde Europa. Va a crear el Banco Italiano. En su gobierno se crea el Banco Italiano. Él no lo crea, claro, pero Cáceres permite que capitales extranjeros inviertan en el Perú. Y se crea el Banco Italiano. Hoy en día no se conoce a este banco como Banco Italiano. Ha cambiado de nombre, pero el origen es el mismo. Solo que cambia de nombre. El Banco Italiano hoy en día se llama Banco de Crédito o BCP. El BCP, su nombre original era Banco Italiano. Con el pasar del tiempo pasó de una mano a otra, de un dueño a otro y cambió el nombre. En lo que es explotación de petróleo, se permitió que la empresa extranjera, la London Pacific Petroleum, o sea, esta empresa inglesa, comience a extraer petróleo. ¿Y dónde va a haber petróleo en la costa del Perú? En La Brea y Pariñas. Lo que vendría a ser Piura. Se permitió que extraiga petróleo a cambio de que pague una cantidad de dinero. En la parte amazónica, estábamos en pleno boom. ¿Qué tipo de boom? El boom cauchero. El árbol del caucho que servía para crear las llantas de los automóviles, bicicletas, entre otros. Estábamos en pleno boom. Así que a nivel económico nos estaba yendo bien. Ok, estábamos, como se dice, saliendo del fondo. ¿Qué más mandó hacer Cáceres? Mandó a repatriar los cuerpos de los héroes que participaron en la guerra contra Chile. Por ejemplo, Grau, Miguel Grau, Ugarte, aunque es cuestionado eso de Ugarte. Y ellos iban a ser enterrados en un lugar muy especial, donde las máximas autoridades peruanas son enterradas. En la cripta de los héroes que queda, en el cementerio Presbítero y Maestro. En lo que es obra pública, va a mandar a hacer un alumbrado eléctrico en diversas zonas de Lima. En las principales ciudades. Y no solo eso. Va también, va a mandar a hacer a que pasen cables para poder acceder al servicio telefónico en Lima. En este contexto va a aparecer un literato peruano llamado Manuel González Prada, en el cual va a decir, en su obra Páginas Libres, va a decir, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. O sea, era como una especie de indirecta también. Para tratar de gastar lo menos posible, Cáceres mandó a invertir o gastar en lo que es obra pública. Obra pública trató de gastar lo mínimo, ya que ese dinero debía ser invertido en lo que es actividades exportadoras, la agricultura, la minería. Debía darle más énfasis a lo que estaba produciendo dinero. En cambio, la obra pública no produce dinero, más es un servicio para la población. Por eso trató de gastar lo menos posible en obra pública. Y por lo tanto, como estábamos en pleno problema económico, una forma de recaudar impuestos es creando un impuesto selectivo. ¿Qué cosa es un impuesto selectivo? Cobrar impuestos a ciertos productos. No todos, algunos. Por ejemplo, un impuesto al papel sellado, un impuesto al tabaco y un impuesto al alcohol. Solo esos productos iban a pagar impuestos. Extras. Se trató de llegar a un acuerdo con el tratado García Herrera, con Ecuador, para evitar un conflicto armado, un posible conflicto armado. Pero el Congreso de la República no lo vio con buenos ojos. Así que su gobierno, a diferencia del gobierno pasado de Iglesias, fue bueno. No excelente, fue bueno. Hubo cambios sustanciales. La economía comenzó a reflotar. Comenzó a mejorar relativamente nuestra situación económica. Y algo más. Respecto a lo que es el contrato Grace, se pagó esta deuda externa. Con el contrato Grace, se pudo pagar la deuda externa que teníamos con Inglaterra. Pero, no olvidemos que el Congreso de la República no estaba a favor de esto. Y como no estaba a favor, Cáceres tuvo que mandar a disolver el Congreso. Disolvió el Congreso. Al disolver el Congreso, ya no tenía ningún impedimento. Y con este dinero del contrato de Grace, se pudo pagar. Se pudo pagar esta deuda externa. Que luego, más adelante, se van a hacer nuevos préstamos y la deuda, se va a crear una nueva deuda. Recordemos, entremos un poco en detalle. El problema que tuvimos con Ecuador, ya lo habíamos solucionado, sí, relativamente, pero volvió a haber otro problema. Este problema ocurrió en 1887. ¿Qué pasó? Los ecuatorianos hicieron creer a los británicos de que cierto territorio que le correspondía al Perú era ecuatoriano. Mientras, la realidad no era esa. Estos territorios no eran ecuatorianos, eran peruanos. Pero los británicos, por desconocimiento, simplemente creyeron lo que Ecuador decía. Así que, el Perú se entera de esto y logra evitar que se dé la venta o la explotación de estos territorios. El Perú logra evitar esto. Habla con Gran Bretaña y le explica la situación. Así que, Gran Bretaña rompe relaciones económicas con Ecuador por prácticamente estafarlos. El contrato de Gretaña es el tan conocido, tan hablado contrato de Gretaña. No olvidemos que por este contrato de Gretaña el Perú se benefició económicamente, pero tuvimos que ceder mucho. Así como el contrato de Gretaña nos debía pagar cierta cantidad de dinero, también teníamos que ceder nosotros. A ver, Cáceres firma con este empresario inglés, Miguel Grace. ¿Ok? Aproximadamente teníamos 51 millones de libras esterlinas de deuda con Inglaterra. 51 millones de libras esterlinas. Esa era nuestra deuda externa con Inglaterra. Y con este contrato de Gretaña más o menos cubríamos esa cantidad. era un acuerdo pero a largo plazo. ¿Cuál era el acuerdo? Que si el Perú firmaba el contrato Gretaña, el Perú iba a cancelar la totalidad de su deuda externa con Inglaterra. Eso es lo que Perú ganaba. y que ganaba la empresa de Miguel Grace ganaba mucho más y nosotros cedíamos también. A cambio de que la empresa Grace pague nuestra deuda externa, el Perú le debía dar la administración total de los ferrocarriles en todo el Perú. ¿Por cuántos años? 5, 6, 8, 10, no. Por 66 años. Por 66 años el Perú tenía que dar la administración de todos nuestros ferrocarriles a los ingleses, a la empresa Grace. El Perú debía entregarle a la empresa Grace 3 millones de toneladas de guano de las islas de Chincha. 3 millones de toneladas de guano. También teníamos que entregarle 2 millones de hectáreas en la región amazónica, en la selva. Aparte de esto teníamos que darle libre paso, libre navegación a cualquier barco que quiera pasar por el Titicaca. Claro, un barco inglés de esta empresa. Y por esto para poder como se dice administrar todo esto esta empresa Grace creó este señor Grace un empresario inglés creó una empresa especial para el Perú llamada la Peruvian Corporation. Esta Peruvian Corporation se encargaba de ir descontando los años que había tenido como promesa. Por ejemplo, si se acordó 66 años de administración de los ferrocarriles ponía a esta empresa para que controle los 66 años para que controle las 3 millones de toneladas de guano extraía. Así que era eso. Pero sacando la cuenta 66 años tantas toneladas de guano tantos territorios tanta tierra entregada todo esto salía mucho más. la empresa Grace ganó mucho más el doble o el triple de lo que realmente nos había prestado que era 51 millones de libras esterleinas. Así que esta empresa salió ganando. El siguiente gobierno es de Remigio Morales Bermúdez. ¿Qué pasó con este presidente? Este presidente termina lo que había iniciado Ramón Castilla y los presidentes anteriores que era el ferrocarril central Lima La Brolla. Se dio la ley de la elección municipal o sea el mismo pueblo puede elegir directamente a sus autoridades ya no es necesario que elija el presidente. se estableció un derecho que es el habeas corpus ¿qué significa? que si la policía te detiene de un momento a otro sin ninguna orden sin nada o sea sin que tú estés en plena flagrancia te detiene así de la nada en la calle tú puedes aplicar el habeas corpus para que en un tiempo determinado si la policía no tiene ninguna prueba contra de por qué te detiene te liberen automáticamente puedes entablar un habeas corpus y lo tienen que hacer pasado cierto tiempo si no hay ninguna prueba contundente te pueden te sueltan y si te retienen por más que no hay ninguna prueba que sería un exceso de carcelería podría meterse en problemas la persona que te detuvo y el oficial que te tuvo ahí encerrado se firmó el tratado García Herrera con el Ecuador el país con el que teníamos muchos problemas cada cierto tiempo había nuevos problemas con Ecuador como ya les había explicado el congreso de la república no estaba de acuerdo para esto ya habían pasado 10 años del tratado de Ancón que más hizo va a inaugurar una especie de camino para poder llegar a la zona de pichis en la selva ok que más adquiere unos barcos a vapor la constitución y el chalaco son barcos a vapor pero pero cuando llega el cuarto año de su gobierno Morales Remigio Morales Bermúdez cuando llega su cuarto año de gobierno fallece y quien lo asume cuando fallece el presidente su vicepresidente Justiniano Borgoña y este vicepresidente Justiniano Borgoña convoca elecciones ya que el presidente ha fallecido y no y el país debe estar con una autoridad no puede estar a la deriva convoca elecciones en estas elecciones bueno antes de pasar a las elecciones vamos a ver un poco más de obras que hizo Bermúdez lo que Bermúdez en sus cuatro años de gobierno hizo algo positivo fue que la práctica de crear presupuestos nacionales no sea alguna veces sino que se normalice o sea que siempre se debe aplicar presupuestos nacionales para ver cuánto yo debo gastar en obra pública en servicios para la población todo eso lo que va a hacer Bermúdez es sancionar que otras personas extranjeras vengan al Perú para colonizar mientras que en el gobierno de Chenique se permitió la ley de inmigración y colonización con el gobierno de Bermúdez se prohibió que vengan del extranjero a colonizar o inmigrar prohibió eso lo que sí va a apoyar y mucho Bermúdez va a ser que se desarrolle la ingeniería minera o sea esta ingeniería este tipo de ingeniería que produce dinero la actividad económica que la actividad minera que es la número uno permitió que se estudie como carrera muy bien se convoca a elecciones porque había fallecido Bermúdez su vicepresidente lo convoca ¿ya? ¿quiénes van a participar en estas elecciones? tenemos a los demócratas a los civilistas a la unión cívica a todos ellos contra el partido de Cáceres que es la unión constitucional teníamos dos bandos pero aquí lo que juega el contrapeso es que Cáceres ya tuvo un primer gobierno y le fue bien le fue bien el pueblo peruano ya lo conocía ya sabía de sus obras y no solo obras porque Cáceres luchó en la guerra contra Chile y ganó varios de sus enfrentamientos los ganó fueron los últimos y no fueron tan trascendentes pero luchó hasta el último así que por respeto y por lo que las obras que realizó en el país como primer presidente en su primer gobierno es que Cáceres va a tener una una diferencia de votos y va a ganar la presidencia del Perú por segunda vez y era legal esto sí porque no aquí no hay reelección aquí simplemente Cáceres gobernó en un tiempo determinado luego lo precedió otros presidentes y luego recién llega al poder Cáceres así que no hay problema Cáceres al tomar el poder del Perú al ser nombrado presidente del Perú comienza a aplicar sus ideales lo que tenía en mente ¿qué hizo? aumentó los impuestos y en vez de aumentar el sueldo de los trabajadores disminuyó el sueldo de los empleados y este sueldo que se disminuyó a los empleados se le dio para aumentar el sueldo a los miembros del ejército con esto o sea como que los aires democráticos como que estaban quedando atrás porque va a aplicar una dictadura militar algunos justificaban que si era necesaria una dictadura militar por la situación del país hasta que el país se normalice y cuando se normalice ya volvemos a un sistema democrático como tal así que por establecer una dictadura militar muchos peruanos los que estaban inconformes comenzaron a conspirar contra Cáceres y estos conspiradores fueron llevados a la cárcel fueron acusados y a otros los fusilaban por considerar los traidores a la patria por rebelarse contra el nuevo presidente elegido de forma democrática lo que pasa es que al aplicar esta dictadura militar Cáceres pensó que como tenía el apoyo del pueblo peruano por eso ganó las elecciones y como ya tuvo un primer gobierno y le fue relativamente bien pensaba aplicar una medida más radical que era una dictadura militar pero muchas personas muchos peruanos no querían una dictadura querían un gobierno democrático un gobierno que nos reprima y Cáceres en este segundo gobierno no representaba eso en su primer gobierno si era más democrático no era tan autoritario pero en este segundo mostró un rostro autoritario Cáceres así que se ganó el rechazo ante el pueblo peruano de una gran parte del pueblo de los partidos políticos y de ciertos mandos militares también entonces producto de este rechazo esto no solo era en Lima en la capital sino que era en el centro en el interior del Perú aparecieron grupos guerrilleros que estaban en contra de Cáceres no lo querían como presidente decían Cáceres llegó a ser presidente porque hubo fraude el pueblo no lo quería pero así igual ganó así que se van a levantar contra Cáceres todo nos daba entender de que iba a haber una gran rebelión contra Cáceres iba a haber una guerra que iba a derramar mucha sangre y desde Chile no olvidemos que en Chile estaba Píerola Píerola fue exiliado Píerola estaba en Chile Píerola va a incitar a estos caudillos va a incitar la rebelión contra Cáceres ¿y qué hace Píerola? Píerola aprovecha la coyuntura Píerola toma se va de Chile al Perú y encabeza una revuelta una revolución civil contra Cáceres el objetivo de Píerola era aprovechar la coyuntura política y social para ser presidente pero sacándolo claro a Cáceres Píerola tenía a las montoneras o sea a los grupos de la población indígena que luchaban que lucharon contra los españoles esas montoneras apoyaron a Píerola a pesar que Cáceres ofrece resistencia Píerola parece que comienza a ganar Cáceres pudo emplear una mayor cantidad de soldados posiblemente pudo derrotar a Píerola pero Cáceres sabía que si seguía con la guerra con este enfrentamiento contra Píerola Cáceres sabía que iba a haber más derramamiento de sangre así que Cáceres dijo no quiero evitar no quiero que mis manos esté a muerte de cientos de peruanos y prefiero renunciar así que Cáceres no le quedó de otra que renunciar y el poder se lo entrega a Manuel Candamo se crea una junta de gobierno presidida por Manuel Candamo y él se va a encargar de convocar a nuevas elecciones y en estas nuevas elecciones saldría Benz